Información en desarrollo, estamos confirmando que Thomas Eric Duncan, este hombre que ven en su pantalla ha fallecido, él llegó a los Estados Unidos infectado de el ébola, estuvo en Liberia, este hombre regresó a los Estados Unidos vía Bruselas, llega al territorio de los Estados Unidos, días después presenta síntomas de la enfermedad, es llevado a un hospital, lo rechazan, después regresa al hospital y es admitido por presentar estos síntomas del ébola. Este hombre fue atendido en un hospital en la ciudad de Dallas, Texas, estuvo en contacto con su novia y con tres personas más, y estas cuatro personas son mantenidas actualmente en cuarentena porque obviamente por el contacto que pudiesen haber tenido con el señor Duncan, pudieran estar contagiados, no está confirmado que lo estén, lo que sí es que Thomas Eric Duncan ha fallecido en este hospital de la ciudad de Dallas, Texas, esperamos las reacciones de las autoridades del gobierno del estado de Texas, de las autoridades de salud también por supuesto, para mantenerlo al tanto. Gracias.